Muy buenos días, miren que me lo temía, que al final, pues el tema de Blanca Fernández Ochoa, determinadas televisiones iban a entrar en el morbo más absoluto, y claro, el Imperio Mediaset, el Imperio Telecinco y demás canales asociados, pues claro, no podían dejar de sacar tajada, y han dedicado varios días en el Sálvame a estar con la operación de búsqueda, luego el rescate del cuerpo, ahora los homenajes, patatín y patatán. Es decir, luego nos quejamos de que en el canal este, en el Divinity, pues van dos Instagramers, y hacen la chorradita, y jajaja, y jijiji, además, minutos antes de que se dé la noticia del hallazgo del cadáver de Blanca Fernández Ochoa. Pero insisto, nos quejamos de la bestialidad de los Instagramers. ¿Cómo nos van a hacer esa chorrada, esos dos Instagramers, cuando la propia cadena, cuando la propia Telecinco, en Prime Time, vespertino, coge y está ahí todo el día, erre que erre y machacando y dándole carraca, 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 al tema de Blanca Fernández Ochoa? Vamos a ver, señores de Sálvame, dedíquense ustedes a informar de lo suyo, a informar del chumineo, del corazonero, pero ni Blanca Fernández, ni el niño Julen, ni nada, esos temas de sucesos, por favor, déjenselo a los profesionales, pero claro, que vas a pedirles, si a lo mejor no saben ni lo que es la palabra profesionalidad, porque a lo mejor, algunos de los de Sálvame, lo primero que necesitarían es que se les comprase un diccionario, porque claro, a lo mejor les hablas de profesionalidad, y vengo a saber, creen que es una marca de encimeras o algo así, en fin, muy buenos días, y que tengan ustedes un muy feliz sábado.